Bien, para realizar esta tarjeta, este sobre de tarjeta con fondo, vamos a necesitar un cartón que sea resistente para cortar una hoja de otra cartón, otro material que se vamos a colocar como fondo, una hegan barra, silicón líquido y nuestras herramientas de limpieza. Vamos a ver el paso a paso. Gracias por ver el video. 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 Hacemos el trazado, no muy fuerte, que este es donde tenemos la marca de la esquina, ahí se hace el trazado, y luego lo hacemos a la mitad de la tarjeta. Y ahora procedemos a doblar nuestra esquina y a doblar aquí la portada. El siguiente paso es que en la parte de atrás de la portada vamos a colocar hegan barra. Vamos a colocar bien la hegan barra. Esto es para hacer que nuestro papel de fondo se adhiera bien a nuestra portada. Vamos a insertarlo. Vamos a insertarlo en la esquina con mucho cuidado. Vamos por aquí ahora. Cuidado. Y vamos ahora en esta esquina. Bien. Luego de insertarlo vamos a presionarlo bien para que se adhiera. A ver qué tal está. Aquí podemos ver cómo va la imagen. Bien. Y el siguiente paso es en este borde de aquí usar el silicón líquido o una pistola de silicón para que el proceso sea más rápido y vamos a pegar nuestro sobre. Ahora vamos a colocar el silicón líquido. Aquí. Y cerramos. Le damos a un lado en lo que se seca el silicón y luego venimos para ver el resultado final. Bien. Y aquí tenemos el resultado final. Tenemos nuestro sobre de tarjeta en donde podemos ahora colocar alguna tarjeta que hayamos hecho para alguien impresa y cortada. Y en el donde dejaremos los tamaños para que sepa cuál utilizar. Aquí tenemos ya nuestro sobre que podemos dar como regalo. O si queremos podemos utilizar la misma idea pero utilizando ya como una tarjeta por se sin pegarla. Entonces ya aquí lo podemos entregar así o utilizar las ideas de la tarjeta. Y esto que ha decisión tuya. Así que ya tenés esta nueva idea para practicarla en cuarentena. Es una idea chulísima para nuestros regalos e igualmente para acompañar a nuestros productos. Te esperamos en el próximo tutorial. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!